Hoy en Radioactiva salimos muy madrugados para acompañar a la comunidad de moteros de Cartel Bikes que nos van a comentar cómo es que funciona esta comunidad y sobre todo cómo es una rodada desde Bogotá hasta Villeta con diferentes paradas. Vamos a conocer un poco más lo que todo motero debe saber. Vamos a ver velocidad, vamos a ver curvas, vamos a ver un buen grupo de amigos y nada, pasarla bien. Los domingos habitualmente preferimos salir bien temprano, reunirnos a las 6 de la mañana para 6 y media, 6 y 45 y estar saliendo y así evitar un poco el tráfico, sobre todo en esta vía que vamos a encontrar muchos ciclistas. La idea principal es charlamos un rato, esperamos que se reúna todo el grupo y salimos, salimos a la carretera. Y vamos a rodar muchachos. Y vamos a rodar, vamos a rodar. Bueno Gustavo, creo que hasta aquí nos trajo el río el día de hoy, hasta acá se acaban las rodadas, hasta acá se acaban los motores. Bueno nada, primero que todo agradecerles por la compañía, espero que conozcan un poco más de ese tema y nada, al final de cada rodada la idea es primero verificar que todos hayamos llegado bien y nada, seguir siendo la familia que somos, porque aparte de salir a robar en nuestras motos, fuera de ellas también somos una familia, somos amigos, compartimos cumpleaños, matrimonios, los hijos, todo, aparte de esto no es solo rodar, no solo son las máquinas, sino familia. Bienvenidos a este mundo de las motos, roden siempre con mucha precaución, las normas ante todo.